Ya es rancio, ya huele a azufre todo eso, escandalosamente. Yo simplemente me niego ya a amanecer eso, y sé quién soy. Mira, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decir? Pues Roberto no murió ese día. Florinda le dijo, murió, aguántamelo. El nombre de Roberto Gómez Bolaños, el reconocido Chespirito, volvió a hacerse tendencia en los últimos días en las redes sociales. Y es que uno de los artistas más importantes de toda América Latina, ahora se ha visto envuelto en una gran polémica. Y fue justamente el reconocido actor Carlos Villagrán, quien le daba vida a Kiko en El Chavo del Ocho, el que estuvo mencionando que considera que quien le daba vida también al Chapulín Colorado, había perdido la vida mucho antes. Y al otro día le hacen un homenaje y salen miles de trajes de Chavo del Ocho. No es un secreto para nadie que Carlos Villagrán trabajó por muchos años con Roberto Gómez Bolaños. Estuve en el velorio, y bueno, estuvimos, porque nada más estábamos mi señor y yo. Y fue entonces recientemente en una entrevista, donde él estuvo hablando sobre el funeral de este reconocido actor. Y estuvo revelando un detalle muy particular que causó la conmoción del público. Me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes. Entrevista que justamente en los últimos días se ha hecho tendencia a través de las redes sociales, pues justamente el que le daba vida a Kiko estuvo mencionando entonces que el conocido Chavo del Ocho había perdido la vida mucho antes de lo que mencionaron. Lo linda le dijo, aguántamelo. De hecho, Carlos estuvo mencionando que él viajó de los Estados Unidos a México cuando se enteró de la noticia. Pero él justamente había llegado cinco minutos tarde y ya había comenzado la misa que se efectuaba en San Ángel. Ya estaba la misa. Estaba lleno todo eso. Pero también estuvo mencionando en sus declaraciones que a él le habían guardado un puesto adelante, razón por la cual entonces él pudo estar al tanto de todo lo que allí ocurría. Y esto ha generado que se hable mucho más de esta entrevista en las redes sociales, pues Carlos Villagrán también estuvo haciendo una revelación sobre el féretro que allí se encontraba. No había nadie. No había nadie en ese cajón. Sin embargo, hasta el momento, ni Florinda Mesa ni Roberto Gómez Hijo han hecho alguna mención al respecto de esta entrevista. Para poder preparar todo y no se le cayera el programa. Además, Carlos también estuvo mencionando en esta particular entrevista que para él prácticamente fue un honor darle vida a Kiko y que nunca ha tenido ningún tipo de inconvenientes como otros actores de que lo sigan recordando como ese icónico personaje. Y a pesar de que esta entrevista no es realmente reciente, pues justamente la hizo Carlos Villagrán el pasado mes de mayo, lo cierto del caso es que las redes sociales no han parado de hablar al respecto, pues justamente no es la primera vez que Florinda Mesa se pone en tela de juicio bajo algunas declaraciones de otras personas que pudieron vivir de cerca la relación que ella mantuvo con Roberto Gómez Bolaños. Pero justamente hasta el momento no existe ningún tipo de versión oficial sobre estas declaraciones que hizo el querido Kiko sobre ese día tan triste en el que tuvimos que decirle adiós a una de las más grandes figuras del mundo del entretenimiento mexicano. Lo cierto del caso es que sin duda alguna toda esta información ha causado una nueva polémica que seguramente va a seguir dando de qué hablar en los próximos días. Pues de nueva cuenta entonces muchas personas se preguntan qué fue lo que realmente ocurrió ese día y si realmente las palabras que dice Carlos Villagrán, pues serían ciertas. Pues de ser así entonces, todo esto estaría prácticamente preparado para hacer un show mediático. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.